Estamos con Patricia Coagliati en este cierre de estos largos 3 años de la técnica de lectura de enfermería. Miramos allá Patricia, realmente un orgullo, muy contenta seguramente de transitar estos momentos. Sí, la verdad que sí. Bueno, un orgullo en todo, en la formación de estos chicos de los 30. Y el encontrarnos acá en un acto central también, es importante para todos. Y bueno, poder mancomunar con los demás chicos, ¿no? Que si hay bien algún día se irán a encontrar como profesionales de la salud. Así que, bueno, creo que hemos sido muy bienvenidos. Y ellos tienen, yo les decía en algún momento, de que no es que terminaron, sino que tienen que empezar. Que bueno, se va a ir dando, se va a ir dando a través de la práctica, de la experiencia, con los pacientes, el trato y todo lo que se les inculcó. Bueno, ahora la formación la tienen, está en ellos, cómo la desempeñan. Y esto de la capacitación, siempre la capacitación. Un número, número importante para la región en lo que tiene que ver con profesionales en enfermería. 125, bueno, 30 arenales. Realmente, en estos tiempos donde atravesamos una pandemia complicadísima, por ahí se le da más valor, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nos costó mucho. Nos costó y tuvimos que aprender otras estrategias de enseñanza y aprendizaje. Que no fueron fáciles, no fueron fáciles ni para los alumnos, ni para nosotros los docentes. Y bueno, pero gracias a Dios se logró y el día llegó. Y bueno, aquí estamos finalizando este acto. Son muchos, 125 en la región, 30 en general arenales. ¿Por ahí ahora en lo laboral, por ahí tienen una seguridad los chicos? Y bueno, yo creo que sí, siempre hay, no es cierto, se está buscando que el personal de enfermería se profesionalice, que sea profesional. Y bueno, esta es la oportunidad, no es cierto, porque para la región sanitaria tanta cantidad de gente, si bien hay gente que está trabajando, hay alumnos que están trabajando, hay otros que buscan su lugar y que lo tienen merecido, realmente lo tienen merecido porque han hecho muchos sacrificios. Esta carrera ahora, bueno, seguramente va a tener una pausa de algunos años, ¿no? Desde arenales, sí, supongo de que sí, porque formar 30 alumnos, 30 enfermeros para el distrito, bueno, va a demorar tal vez un tiempo otra vez en abrirse. O no, eso depende después, ¿no es cierto?, de los recursos. Gracias Patricia y felicidad. No, por favor Martín, muchas gracias a vos que te llegaste hasta acá a acompañarnos y bueno, creo que una de mis metas está lograda, el formar a todos estos chicos. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Una de las egresadas, Marisa Ibarra, bueno Marisa, felicitarte primero y bueno, fue un placer participar del acto, realmente mucha emoción. Por supuesto que sí, una tarde llena de emociones, aparte fue, como nos dijeron muchos de los profesores, un camino muy duro para recorrer esto de la pandemia, pero bueno, la unidad del grupo se dio hasta el final y bueno, es un gran logro para todos nosotros y bueno, y en especial de la señora Patricia Guagliati, que es quien no solo nos apoyó, nos incentivó, sino quien nos llevó de la mano para cursar todo este tiempo. Así que acá, agradecidos a todos los que nos apoyaron. Marisa, a mí me ha tocado por ahí vivir de cerca lo que es la tecnicatura, una carrera muy difícil, tres años, mucho estudio, las prácticas y bueno, por ahí, en estos tiempos de pandemia se le dio un poco más el valor de la importancia de lo que tienen los trabajadores en enfermería, bueno, de la salud en realidad, y bueno, esperemos que esto continúe, esperemos que tengan el reconocimiento que se merecen, ¿no? Sí, sí, no, sobre todo nosotros estamos muy conformes porque se trabajó muchísimo, se trabajó muchísimo con todo lo que es la parte presencial, se trabajó, se valoró muchísimo más, lo que vos decías recién, en cuanto a lo que nos ha costado, pero el reconocimiento ha sido dado porque la gente en donde vamos nos reconoce por lo que hemos, no solo padecido como sociedad, sino como lo que hemos trabajado. Bien, ¿cómo continúa esto? ¿Vas a seguir por ahí alguna tecnicatura especial, alguna licenciatura? No, licenciatura no, pero tenemos idea de seguir avanzando y capacitándonos en otros ámbitos, haciendo carrera, por supuesto que sí, en otras áreas también. No recuerdo el número que había ingresado, porque hubo un examen previo, pero terminaron casi todas. Fuimos 34 personas, 34 personas, terminamos 30, así que no, la baja fue, diríamos que poca, no, pero fue hermoso el transitar y el convivir con, vuelvo a resaltar, con la señora Cualiate. Sinceramente es un gusto y un agrado poder compartir con ella el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Los egresados que han llegado hasta acá, Junín, a recibir su acto de colación, digamos. Pablo Rossi, muy buenas tardes. Bueno, felicitarte primero que nada, ¿no? Bueno, gracias. Buenas tardes. Y sí, la verdad que fue un gran logro haber terminado, haber podido terminar la carrera de enfermería. Bien, realmente fueron tres años muy duros, bueno, entre medio de la pandemia, que por ahí complicó un poco las clases presenciales, pero de alguna forma también se dio el valor al personal de salud, sobre todo en el caso de ustedes, a la parte de enfermería, ¿no? Sí, la verdad que fue algo que nadie se lo esperaba. Sinceramente fueron dos años atípicos, lo cual, bueno, me tocó trabajarlo, yo ya estoy trabajando, soy chofer de ambulancia, ¿no? Y esto la verdad que sirvió como experiencia, creo que, no sé si se iría a repetir, esperemos que no, ¿no? Bueno, pero fue interesante porque no solamente del tema sanitario, sino que mental, mucha gente de la cual, ¿cómo te podría decir?, se vio afectada, ya que al principio parecía que era apocalíptico esto, la verdad, y bueno, gracias a Dios se pudo llevar a que las cosas salgan bien y bueno, lamentablemente quedó mucha gente en el camino, a que los tocaron, familiares, gracias a Dios a mí no me tocó de forma directa, pero bueno, lo he vivido y hemos acompañado a a familiares y a pacientes que los cuales se han infectado y bueno, fue doloroso, pero gracias a Dios nos dejó una enseñanza, ¿no? De todo creo que hay que sacar algo positivo que es la parte de enfermería de la cual, este, por ahí se tiene olvidado la tarea que hace. Falta un reconocimiento, digamos. Sí, no solamente, o sea, no solamente hablando de lo económico, sino también de la parte social, ¿no? Porque muchas veces se entiende como enfermería como algo, ¿cómo te podría decir?, que nada más que acompañe, las tareas de enfermería son muchas, y en esto se manifestó y se pudo llegar a ver lo que realmente significa un enfermero. Hay una frase que dice que nacemos en manos de un enfermero o una enfermera y morir más manos de una enfermera. O sea que la tarea de la cual uno está realizando se tiene que sentir orgulloso. Y bueno... Más en estos tiempos de pandemia donde estuvieron en, digamos, en la brecha más cercana, tuvieron toda la tensión que se realizó, bueno, con el tema de las pandemias, la falta de, por ahí, de lugares en camas, bueno, realmente muchísimo laburo tuvieron y, bueno, fueron, creo que fueron reconocidos en su momento también, ¿no? Sí, obvio que sí. Este... Sí, obvio que sí, pero, bueno, queda mucho por hacer. Obviamente que esto... Ahora, bueno, en nuestra parte recién nos recibimos, pero es un inicio en realidad, no es un final. La CAC se comienza, más que terminar, ¿no? Porque la capacitación y el labor es día a día y es algo que nunca terminé de aprender y nunca terminé de realizar. Así que, bueno, un saludo a todos los enfermeros a llevar la profesión de la mejor forma posible y con orgullo, obviamente, y a meterle para adelante, que la verdad que se puede hacer mucho y enfermería es algo que dignifica mucho a la gente. Gracias, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes.